Hola, soy Fabiola Carapi, estudio Ingeniería de Sistemas. Me gusta dar caminatas largas con mis perros y tocar guitarra. Y mi pasión es la tecnología. Y esto es Sin Filtro. En la niñez comencé a interesarme en la creatividad y en la imaginación con autos a control remoto y pude entrar a Ingeniería de Sistemas para poder utilizar mis conocimientos y crear nuevas cosas. Y espero poder crear una empresa y poder hacer innovación y ayudar a la sociedad mediante la tecnología. Y esta es mi historia. Tenía dudas. Decía, ¿puedo entrar a Ingeniería de Sistemas? Sí, pero solo hay chicos. Y mi prima me decía, pero están cambiando las cosas. Hay más chicas en Ingeniería de Sistemas. Y con ese comentario dije, ok, lo tomo. Pero no era verdad. Porque en un curso de 30 personas, éramos 5 chicas, 3 chicas. Y pasaban los años y se iban las chicas. Y éramos ya más pocas. Voy a intentarlo. El primer semestre, y si no me gusta, cambio. Porque es una Ingeniería más. Y no, me encantó y no me cambio por nada Sistemas. Conocí amigos que pasaban la materia de Aymara en la universidad. Y yo les dije, ¿por qué no estudian con una aplicación móvil? Y me dijeron, no hay una aplicación que enseñe Aymara. Ese es un problema que puedo solucionar con mis conocimientos de aplicaciones móviles. Me tomó dos meses hacer la aplicación móvil. Estaba recuperando la cultura mediante el idioma, utilizando la tecnología. Conocí clubes de ciencia. En clubes de ciencia era para jóvenes que quieran entrar en ciencia, tecnología e innovación. Los docentes eran investigadores que estaban haciendo ciencia. Entonces dije, wow, entonces si ellos pueden, yo también. Me abrió mis conocimientos, mis expectativas. Y dije, ok, quiero superarme, quiero ayudar a la gente y quiero conocer otros países. Fui a conocer a Acapulco de México al encuentro de jóvenes. Vi cómo ellos trabajaban en sus proyectos, en voluntariados, para acercar a las personas de comunidades vulnerables a ser mejores. Entonces dije, si ellos tienen éxito, tienen mi edad, yo puedo hacer más cosas en mi país. También pude ser becaria, donde eran becarias mujeres de cuatro países. Y hemos hablado de feminismo, cómo rescatar la cultura de nuestro país, cómo valorarla. Y ahí también fue un conocimiento fuerte sobre las mujeres. Porque, claro, soy mujer, estoy en ingeniería de sistemas y esta área es para hombres. Creen que es para hombres. Entonces ahí me di cuenta de que puedo apoyar a niñas que puedan entrar en tecnología. Porque tal vez en mi caso sí hubo apoyos, pero en cambio en otras chicas tal vez es otra realidad. Y tal vez con clubes de ciencia, con un campamento o con una charla, puedan ellas cambiar el chip y decir, ok, hoy quiero ser creadora de aplicaciones móviles, quiero crear algo que pueda ayudar a mi sociedad y ser yo la protagonista de esa solución. Me gusta ayudar a la sociedad, me gusta estar involuntariados, me gusta utilizar todos mis conocimientos para poder ayudar a los demás. Crear una empresa para poder ayudar en el área de tecnología, a los niños que se puedan acercar a la tecnología y puedan crear y ser protagonistas de su propia imaginación. Bolivia está comenzando poco a poco. Está comenzando con los jóvenes que estamos pidiendo más ciencia, estamos pidiendo más tecnología. Quiero que los jóvenes sean protagonistas de las soluciones de los problemas en Bolivia. Que ellos agarren los problemas y los puedan solucionar mediante tecnología, mediante voluntariados, mediante movimientos jóvenes, para poder cambiar nuestro mundo, nuestra perspectiva y aportar nuestra cultura con tecnología. Les invito a todas las mujeres a que se arriesguen, a crear una comunidad fuerte de mujeres en tecnología y poder crear nuevas cosas para una Bolivia mejor. Soy Fabiola Carapi y esto fue Sin Filtro.